A dos días de constantes movilizaciones y bloqueos en la capital del estado, la ciudadanía se dijo estar harta de las constantes manifestaciones que se registran en la entidad oaxaqueña, por lo que exigieron al gobierno del estado se dé solución a la crisis social que atraviesa la entidad. Bloqueos, tomas de oficinas y marchas son las principales movilizaciones de manifestación que se han registrado en los últimos días, las cuales han comenzado a dañar la imagen de la capital del estado a pocos días de que comience la temporada vacacional de Semana Santa. Todo está horrible. ¿Qué tanto le afecta a su servicio? Mucho, a todo mundo nos afecta mucho. ¿Cuál sería el mensaje para el gobierno? Pues que diálogo y que le echen los kilos. Protestas y además uno que gana como pueblo, no gana nada. El que les va bien pues es a los políticos corruptos, no a uno. Como ciudadano pues te friegas ahí, pagas los impuestos. ¿Qué tanto le afectan los bloqueos y las manifestaciones que se realizan? Bastante, bastante. ¿Casa todo esto? Todo es, todo el tiempo es, pues ya está uno harto como ciudadano. Debido a las constantes manifestaciones en la capital, la mejor recomendación es salir de casa con anticipación, a fin de evitar algún contratiempo por las movilizaciones de gremios u organizaciones, debido a que la circulación vehicular se ha convertido cerca de 20 minutos más lentos de lo normal en la capital. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias!